Eso, mira todo, te desprendo, todo de demonios, te desprendo, te desprendo de hoy día, te desprendo, todos los demonios te desprendo, te desprendo, ok, todos los demonios son tontos, todos los demonios son asquerosos, todos, todos, yo no celebro Halloween, yo celebro Jesús, Jesús, solo como ellos que celebran Jesús, solo Jesús celebro, solo Jesús celebro, Jesús.